y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Nest App Hero o Hero Nest App depende de como lo queráis leer, vale, porque ya sabéis que estas cosas bueno, pues podéis empezar por lo azul o por lo verde, como se apetezca básicamente este jueguecito estuvo gratuito en la Epic Store hace un tiempecillo y lo tenía pendiente de traerlo al canal y de subirlo y hacer un pequeño gameplay suelto pero son de esas cosas que al final va pasando el tiempo, nos hemos dedicado a otras cosas y no he tenido tiempo para grabarlo, así que bueno, pues aprovechando que ahora vamos a tener un pequeño paroncillo con otras series pues vamos a darle un poquito de tiento a este juego vamos a hacer un pequeño gameplay suelto, os explico un poco de que va esto básicamente lo que tenemos son como distintos tipos de héroes con los que vamos a poder ir haciendo unas aventuras al estilo roguelike pero que vamos a poder elegir esa aventura como va a ser es decir, si la queremos más larga, más corta, más difícil, menos difícil, etc. técnicamente el juego tiene una historia de fondo es decir, nos hablan de dos chavales que al parecer vienen de una academia que pertenecen a un mundo en el que cantan y con lo que cantaban pues resulta que la canción esa se ha visto envuelta por un ser maligno y de pronto hay seres que quieren matarnos básicamente es un poco eso, pero bueno, no le estoy haciendo mucho caso y mira que no soy yo de ello, ya lo sabéis pero no le estoy haciendo mucho caso a la historia porque realmente lo que me interesa es el apartado del roguelike la jugabilidad y como cambia de un personaje a otro que es un poco por lo que os quiero traer este juego simplemente para que lo veáis porque bueno, me parece bastante interesante el jueguecillo me imagino que estará ahora mismo para comprar con descuento, ¿vale? por aquello que está en navidades la cosa pero bueno, pues echarle un ojo básicamente podemos elegir al principio qué tipo de héroe queremos llevar podemos llevar a Valle, podemos llevar a Morta a Chisme o a Graha básicamente cada uno de estos personajes cambia en función de bueno, por las distintas habilidades que tiene ahora mismo no lo estáis viendo justo en lo que la cámara pone simplemente perfil, ¿vale? o sea, que no le hagáis mucho caso que no está tapando nada no hay nada importante entonces, técnicamente los personajes los podemos mejorar por monedas de prestigio que son esas monedas amarillas que va a ser un poco lo que vamos a hacer pues ya llevar a Morta porque es casi el personaje que más me gusta básicamente Valle posees cuerpo a cuerpo que está guay Morta lanza cohetes desde lejos y está bastante mejor luego después tienes a Chisme que también es como si fuera el mecánico del Drakensan, ¿vale? va a colocar torretas y mientras tanto va a lanzar cosas que explotan y luego después tenemos a Graja que básicamente puede utilizar un Boomerang no he utilizado nunca Graja así que no creo que sea lo más indicado de utilizarlo precisamente en este vídeo pero vamos a darle vamos a mejorar un poquito a Graja y mientras tanto vamos a jugar con ella como os digo tenéis aquí como toda una serie de opciones para leer en este arco que básicamente tenemos aventuras fáciles aventuras normales aventuras destacadas y mis aventuras tema importante cada una de estas aventuras tiene una peculiaridad y es el hecho de que no nos podemos curar, ¿vale? o sea, tienen como unos niveles y durante todos esos niveles no nos podemos curar nada en absoluto así que vamos a darle simplemente una aventura fácil para que pueda jugar lo máximo posible espero y si no, pues repetiremos y hacemos otra partida no hay problema vale, tenemos por aquí distintos tipos y bueno, si os fijáis las aventuras fáciles son construidas por gente, ¿vale? podéis ver que justo debajo del nombre aparece el Memorable Tundra Fit ¿vale? y justo debajo aparece un nombre que pone Adil041816 ese es un usuario, ¿vale? y bueno, pues básicamente nos presenta por un lado lo que son los ecos y luego después lo que es el nivel de dificultad vamos a entrar a ver si lo conseguimos hacer vamos a ello y son mapas que va creando la comunidad con lo que, bueno lo hace interesante porque puede jugar los mapas de la gente ver un poquito qué es lo que te han planteado y luego después aparte bueno, pues conseguir recompensas con ellos sobre todo para ir mejorando los personajes en cada uno de estos niveles hostia, esto empieza en nivel 11 ojo, cuidado nos vamos a encontrar enemigos los enemigos nos van a dar distintas cosas, ¿vale? nos van a dar mira, esto es un eco esto lo tenemos que resucitar son básicamente gente que ha muerto en este en este mapa entonces, bueno pues los vamos a ver un segundito me voy para atrás los vamos resucitando y nos van ayudando a ver, el pececito este se cubre, ¿vale? no sé si lo estáis viendo pero bueno, básicamente se va tapando entonces, con esto nos van dando las monedas de prestigio que son las amarillas y luego después nos dan unas azules que, bueno pues básicamente son para un poder de habilidad que lo vas utilizando cada equis tiempo yo la verdad que me acuerdo un poco utilizarlo de vez en cuando sí que me acuerdo tipo esto, ¿vale? y veis que pierde un poco y luego después se va regenerando bueno, pues con las fichas esas lo recuperas más rápido que eso por ejemplo si estás en mitad de un combate pues te puede venir bien cara a intentar hacerlo un poquito más poderoso etcétera, etcétera puede acumular niveles uy, 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 uy ahí algo ah, vale que queda uno ni lo he visto, tío y me han puesto 25 de vida, eh o sea, cuidado cuidado que estamos muriendo pero bastante fácil vale, este hay que matar las dos partes tío, que me he muerto y que no me han tocado hombre, que no me han tocado bueno, va vamos, vamos de nuevo me ha batido según ponía me ha batido la codicia no sé si es que no te puedes acercar demasiado pronto a por las recompensas o algo así vamos a volver a jugar esta aventura porque evidentemente es que me he muerto en el tercer pool literalmente me pasa algunas veces eso, que muero no me está tocando nada en este caso concreto antes me estaba bajando la vida un bicho que no he visto pero el otro no sé qué es lo que me estaba matando me ha pasado en otra que también pues me estaba matando algo que me estaba dando con pinchos o algo por el estilo vuelve a estar aquí este señor así que estoico échame una mano yo creo que vamos a empezar con un especial venga vamos a ello vale, vale ¿veis que las monedas están rojas? eso yo creo que es porque no las puedes recoger hasta que no hasta que no acabes el combate o alguna historia por el estilo y eso es lo que me ha matado me ha matado la codicia de recogerlas ¿veis? y aparecen ahí ¿veis? me ha hecho daño me ha hecho daño vale no se pueden recoger entonces las monedas de prestigio importante saber eso no lo sabía y evidentemente pues me he tirado como un loco a recoger cosas mira, Master Diminion me llevo a mi mismo bastante bien vamos a pegarle a esto pues no sabía que no podía recoger las recompensas y bueno pues está bien saberlo evidentemente tenemos como es este pequeño dash vale y tiene un ataque cuerpo a cuerpo la mierda esta pues hay que tener cuidado con eso porque evidentemente si me acerco demasiado me van a golpear y no me apetece vamos a matar a esto este es el enemigo del otro pool que se me ha acercado y hay que ir recogiendo las fichas de enemigos eso si, vale esas fichas luego después las vamos a poder utilizar para que para que nos den nos den otras recompensas como se recoge todo automáticamente en cuanto te acercas hay que tener mucho cuidado por eso que os digo porque te puedes encontrar en un momento dado con que estés recogiendo cosas que no quieras como es el caso con las monedas así que hay que esperar a que desaparezcan y una vez que desaparezcan acercarte porque además no es que quiten poco que me han quitado 10 de vida a lo tonto vale vamos a a resucitar a vago me faltan 33 enemigos por destruir de este nivel así que vamos a ello eso me ha golpeado evidentemente y vamos a esperar que coño hacerlo de las fichas o sea esto no sé si es configurable como os digo son niveles que crea la gente y por tanto no sé si es configurable en un momento dado el tema de de si puedes o no puedes recoger cosas ay 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 que no quiero que me den tío si además es que voy para adelante como un yolo porque es que voy como un yolo de la vida y me tiro a por las cosas a recogerlas porque es la costumbre o sea es que hasta ahora no he jugado nunca con un desafío de este tipo y vamos hay que jugarlo un poquito como en distancia con calma etcétera etcétera y es una mierda esto de tener que esperar a que desaparezcan las monedas pero bueno ok 23 nos quedan todavía así que sigamos buscando por aquí hay otro 22 no recojan ninguna vale me han golpeado vilmente vale 67 nos quedan 18 enemigos venga por aquí tenemos más gente para recoger lo vamos a jugar pero super pussy o sea no os penséis que que va a ser un poquito que no que va a ser una pecha de pussy como lo voy a jugar esto o sea no tengo ganas ninguna de morir quiero pasarme el reto y como os digo no se recupera vida vale o sea los 67 que tengo son los que hay venga a ver si desaparece eso ahí y es que si te tiras para adelante como un loco pues al final pasa lo que pasa que mueres vale buena esa tenemos por aquí otro héroe de hecho lo hemos recogido dos veces no se cuanto es lo máximo que podemos recoger pero de héroes de momento tenemos 8 me ha golpeado uno creo que si que me ha llegado a golpear uno vale más fichas este es el reto de las fichas desde luego cuidado con esto que es como una especie de hidra es la primera vez que veo ese bicho pero interesting venga quitaos por favor que coñazo lo de las monedas yo digo que es la primera vez que lo veo vale ya no puedo recoger a nadie más o sea que el grupo máximo de momento de momento es de 8 me ha golpeado algo creo no 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 me ha golpeado simplemente he salido como rebotado en otra dirección ay esa ficha la quiero no tengo ficha de este señor no se ya os digo para que para que sirven las fichas vale simplemente las recojo porque luego después al final de la partida te suelen dar puntos con ellos a lo mejor ha sido muy pussy vale pero me sirve ok busquemos la salida ese medidor que aparece arriba a la izquierda que es como una como un bueno es como no es un hexágono básicamente cuando lo utilizo se quita entero se vuelve a recargar y es el dash vale es ese salto es el teletransporte que hago de un sitio a otro nivel 12 y me han bajado casi la mitad de la vida en la anterior vale no se cuantos enemigos tenemos que eliminar pero hay que eliminar enemigos así que con calma y retirados vale ahora ya no aparecen las monedas ahora si se pueden recoger vale ya puedo jugar un poquito más tranquilo porque ahora si que puedo ir recogiendo cosas y no me daño tontamente que además te hace jugar completamente distinto el tema ese por cierto me quedan solamente cuatro amigos así que tendremos que intentar recuperar alguno si somos capaces vamos a pegarle un poco por aquí por este lado vale estoico por dos que tenemos y acaba de pegar una buena paliza venga eso para vosotros y vamos a por los Magikarp estos Magikarp es igual de absurdo o sea es un pescado con un escudo o sea con calma te me tranquilizas vale bastante bien venga a ver si podemos encontrar algún otro compi y viene muy bien este personaje sobre todo por el por el tema de jugarlo desde la distancia porque cuando lo juegas a melee tiene más vida evidentemente porque tiene bastante más vida pero como siempre pues es bastante más peligroso el jugarlo así madre mía que especial de mierda acabo de tirar venga ahí estamos esto aquí que es es un altar o algo no un poquito para atrás hemos despertado quizá a demasiada gente quizá no me hagáis mucho caso pero que me da que me da a mi la sensación porque estoy ahora mismo en la mierdísima vale 12 de 36 me he venido un poco arriba puede ser así nos podemos cargar ya al pescaete este y hemos perdido a todos los compañeros o sea ojo cuidado aquí con los pools que parece que es fácil y tal pero que que de pronto se complica bueno amigo yo que sé vale que aguantes y todo eso pero que tampoco te puedes parar todo muérete anda ahí vamos venga a ver por aquí y todavía no hemos visto élites que hay también enemigos élites hay minibosses y cosas por el estilo o sea que cada partida es un mundo en ese sentido pero la verdad que me he metido en una partida que supuestamente es fácil y ojo cuidado que dependerá mucho también evidentemente con qué personaje te metas me he dejado 9 paso vámonos hay que ir completando supuestamente los desafíos de cada de cada nivel pero pero es que quiero intentar llegar hasta el final eliminar enemigos por si acaso llegamos hasta algún boss o algo que me apetece bastante mira aquí están otra vez todos los compis que habían desaparecido vale las monedas no no brillan en rojo o sea que las podemos recoger yo en realidad no le estoy haciendo nada o sea lo estoy atrayendo ahora mismo simplemente ok prestigio que guapo estaría poder curarse anda me acabo de dar cuenta de una cosa curiosa cuando se van los pequeñines aparecen en otro sitio con un boss de los grandes o sea es como que lo como que lo llaman si no lo matas a tiempo llaman al grandote y estos tienen una aceleración más tonta que luego después de pronto te llevas un un piñazo y no sabes ni por donde te ha venido muerto 28 quedan y estos no no aceleran tanto pero dejan pinchos a veces hay que mirar el suelo que luego oh dios hay que mirar el suelo antes lo digo antes pasa vamos a dejar los que los maten un poco estos ahí perfecto como me vendría bien algún eco extra esto se puede destruir o algo o porque aparece así no se puede no no cuidado 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 eso no me fío vale buena 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 no uff 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 vale ya hemos completado supuestamente la cantidad de enemigos necesarios para poder continuar en este nivel ahora tendremos que eliminar todos para que me den un cofre con más recompensas veis que aparece ahí abajo aparece lo de salida abierta que por eso antes nos lo hemos pasado hemos tirado directamente pero en esta segunda que no vamos mal es que llevo 31 de vida no vamos mal pero tampoco vamos bien 11 quedan vale con eso perfecto otro muerto vamos pescainis otro más buena esa venga 7 quedan tiene que estar por aquí el pool perfecto buen ataque ese 4 quedan aquí aquí no 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 que no me fío de ellos vale ya está ya está ya está completo vale pues ahora supuestamente que ya tenemos todos matados hemos completado la misión y me deberían de dar un cofre pero no me han dado un cofre por alguna razón que desconoco me imagino que no será en todos los niveles ya os digo depende es que hay niveles muy diferentes vale o sea yo hasta ahora siempre que he matado todos los enemigos cuando me decían en un nivel completa todo había una probabilidad de que me cayera un cofre bastante alta lo que pasa que a lo mejor me imagino que dependerá de que nivel en concreto veis aquí más eliminar enemigos nos están tocando misiones un poco sosas las del tutorial más o menos te dejan ver todos los distintos tipos de niveles que hay vamos a matar este así me faltan compañeros eh no ha muerto mucha gente ya por aquí y en cambio el primer nivel estaba petado de peña cuidado con ese veis veis como como huye el putas y ahora fijo que sale mira ves se entierra y aparece como otro bicho hay que tener cuidado con eso vale cuidado con estos vale buena quisiera enormemente eh tener algún compañero más me gustaría muchísimo pero es que no estoy encontrando ningún compañero tío buena vamos a pegarle un pepinazo al boss bueno al boss al árbol y se transforman tío no sé muy bien cuál es la el motivo pero se transforman en bichos malos vamos a coger esto qué guapo estaría poder regenerarse madre mía estaría muy bien y ya veis que cada enemigo tiene como unas mecánicas un poco diferentes suelen ser las típicas mecánicas en el sentido de que hay enemigos melee enemigos ranked enemigos mágicos enemigos explosivos es un poco un poco lo mismo pero pero lo tratan bastante guay en qué nivel terminaba esto en el 21 creo que era no vamos a ver si lo conseguimos nivel 15 punto de control comunitario vale derrota al enemigo que vigila la salida del punto de control de la comunidad y todos los jugadores de la sesión empezarán allí vale bastante bien pero hay que derrotarlo vale ahí está el especial no creo que darle le estoy dando poco pero le estoy poniendo interés vale parece que si aparecemos demasiado cerca de él desaparece y no ataca no 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 mentira uff vale hecho vale cofre esto es lo que yo quería vale una fichita roja un poquito de escudo y nos vamos punto de control vale esto me imagino que hemos empezado en el nivel 11 porque alguien ha llegado hasta ese nivel 11 y ahí han terminado vale o sea que ahora mismo nosotros técnicamente lo que hemos hecho ha sido ayudar a la comunidad a que puedan aparecer más adelante en este nivel 16 y tenemos un mini jefe vamos a ello estoico ayuda ayúdame estoico confío en ti vale cuidado con los chiquitines vale estoico tú ahí amele uff me han dado dos golpes eh como corren los chiquitines azules eh lo he utilizado mal venga cuidado creo que se pueden acumular cuantos quieran normalmente suele tener un máximo de enemigos que pueden salir o suele ser lo habitual pero parece que no hay un cap en ese sentido o sea que pueden aparecer todos los enemigos que quieran vale dinerito nos dan por aquí otra joyita chaqueta ligera y supongo que me podré y supongo que me podré pirar a ver dónde está la salida estará por este lado vale hemos hecho un mini jefe bastante bien y vamos a por el nivel 17 a ver qué ocurre tiene esos toquecitos así de bastión de el wakfu en cierto modo estéticamente y me gusta mucho este tipo de estética la verdad que para un videojuego me encanta modo roll qué coño es esto de modo roll empiezas con atributos mermados y debes derrotar enemigos para ganar experiencia y subir de nivel después derrotas suficientes enemigos vale vale o sea que empezamos siendo unos comemierdas y tenemos que intentar conseguir llegar a a ser algo más vale vale bastante bien esa esquiva hacia atrás que acabo de meter ha estado bastante fina venga cuidado vamos estoico dale ahí caña buena esa nivel 2 o sea es cuando no le quitas nada a un enemigo con la mierda del escudito venga uno nos queda estoico dale caña que lo mate el tío o sea vale buena esa ya está podemos seguir más peces creo que es el enemigo más coñazo junto al caterpie que te puedes encontrar tío bueno más que al caterpie al metapod o sea dios santo combate de estos que dices por favor para otro más vale buena esa también te digo el estico el estico no le quita una mierda o sea esto y costa más para estorbar que otra cosa y el problema es que a partir de aquí me imagino que no va a haber no va a haber compañeros de la comunidad ni nada porque no hay nadie que haya llegado hasta este nivel así que estamos solos me teletransportado hacia atrás vale buena ya está ya está nos podemos ir de este nivel uff no 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 demasiada gente demasiada gente he tirado el especial esperando darle a alguien pero pero que me da que y otra vez he tirado el especial esperando darle a alguien pero que no que no ha sido el caso realmente nos quedan 5 enemigos o sea que yo creo que esto ya estoy a 53 de vida eh he subido vida como he subido vida como y por qué he subido vida bastante bien técnicamente no se puede o sea que no lo sé a lo mejor es completando los objetivos cuando sube vida o algo por el estilo y no me he fijado antes vamos a matar primero a estos dos ahí 77 ojo ojo que hemos subido hemos subido vida eh vale guay bastante bien vámonos o a lo mejor no a lo mejor es que hemos subido a 77 porque hemos subido de nivel y entonces ha subido los atributos de vida puede ser y cuánto tendremos ahora tendremos 9 o cosas así vale tenemos que matarnos a nosotros mismos ahora 19 de vida ya ves chaval era por eso que vergüenza vale a ver dónde estoy ahí pues nada nos tenemos que disparar hasta que hasta que nos matemos básicamente buenísima y cofre que te crió me han dado otro light jacket de esos pero 19 puntos de vida o sea estamos jodidos joder había llegado 77 tío estaba tan feliz tampoco sé si en un momento dado si te quitan vida cuando estás con esa vida falsa si luego después cuando vuelvas a tu nivel normal digamos puedes morir o cómo va eso chuzos de punta esquiva las rocas que caen del cielo vale perfecto o sea no tengo suficiente con las mierdas estas sino que además tengo que ir esquivando vale pues ojo cuidado porque evidentemente me imagino que me harán pupa vale vale no tengo que matar nada en realidad o sea solamente tengo que encontrar la salida o sea que podemos matar un poco así pero que da igual que matemos o no y por eso entre otras cosas no quiero matar porque paso de llevarme golpes vamos a intentar salir rápido de este nivel vale esto creo que es la parte del principio verdad si es la parte del principio bastante bastante sad entonces dios ya ves está aquí todo el mundo bastante sad era esperable pero me gusta el rollo este porque puedes ir avanzando y puedes ir haciendo cosas está bastante bien ya veis que no he jugado nada o sea soy nivel 3 esto técnicamente me imagino que conforme vaya subiendo el personaje pues va a ser cada vez más fácil evidentemente conseguir pasar los primeros niveles al menos pero hemos conseguido un montonazo de fichas lo cual está genial porque ya veis son 542 de prestigio y 3 megafichas y aparte equipamiento que no he probado a equiparme y bueno hemos sacado una AA o sea que bastante bien vamos a ir al perfil y vamos a ver si me puedo equipar algo de todo esto pero bueno ya veis juego francamente bastante entretenido vale y me he llevado el premio del desafío que esto es algo que también lo cogí al principio que son los desafíos puedes ir cogiendo desafíos diferentes y ya está y esto es lo que os digo que es un poco tipo historia vale cada X tiempo pues va saliendo y os va explicando y tal pero vamos que ya digo que me da un poco igual la historia este juego o sea juego para reventar cosas y ya está llevamos un 23% de progreso de este personaje por lo que veo o sea que me imagino que serán más o menos hasta un level 15 o algo así como máximo ahora podemos configurar un nuevo desafío vale al instante o rápidamente vale tengo como un nivel más porque antes creo que al instante no estaba estaba lentamente lentamente derrota muchos enemigos medianos por ejemplo vale tengo que derrotar a 45 y tengo 24 horas para conseguirlo y luego después aquí lo que os decía dentro de este personaje yo le puedo dar a equipar y tengo habilidades que se pueden desbloquear vale la primera habilidad por ejemplo tenemos por aquí trampa de pinchos inversión de año ataque de clon no sé cómo va esto podríamos poner por ejemplo una trampa de pinchos 2% de probabilidad de colocar una trampa de pinchos a tus pies al atacar bastante bien vamos a desbloquear esto ahora nos lo podemos equipar perfecto a nivel 10 desbloquearíamos el siguiente a nivel no a nivel 3 a nivel 5 a nivel 7 y a nivel 10 vale perfecto 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 y podemos elegir un ancestro también para para que nos acompañe o alguna historia por el estilo esto es una locura cuando empiezas ya con los temas estos de configuración y tal que puedes empezar a configurarte el personaje como a ti te apetezca ojo cuidado vale bastante bien podemos mejorar a este podemos mejorar a este podemos mejorar a esta todavía no pero podríamos jugar una partida con ella pero bueno ya habéis visto un poco como va yo la verdad que voy a continuar porque ya veis que hay personajes también que están bloqueados todavía y me apetece verlo sinceramente he jugado ya con alguno que si que te lo ponen en el tutorial y todo eso pero me apetece ver el resto así que nada espero que os haya gustado el juego y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau